Hola, ¿qué tal? partamos de la base de que este video y este viaje es una locura quería viajar en Jetsmart, probar la aerolínea e hice un vuelo ida y vuelta del mismo día a La Serena esto que ven es el aeropuerto de Santiago, me acuerdo de lo que fue ese día y me da risa mucha risa, fue chistoso, cada vez que lo cuento como anécdota me causa mucha gracia aunque tiene su fundamento o parte práctica de todas maneras el vuelo lo hice en 2019 en marzo, Jetsmart debutó en Chile en 2017 hicieron muchas campañas mediáticas, publicidades con sus bondades como aerolínea low cost, etcétera y efectivamente los pasajes son muy baratos, siempre que no lleves equipaje ni maleta ni nada de eso yo aproveché esos precios bajísimos, casi ridículos, para hacer un paseo por el día y no desangrar mi billetera en el proceso, es una idea loca pero copiable en el caso de que quieran probar lo que es volar en avión y quieran tener vistas muy lindas, yo lo consideré como un tour aéreo siguiendo, en el aeropuerto de Santiago vi varios aviones pero les tomé fotos lo que ven ahora es el avión de mi vuelo estacionándose, algo que me gusta de Jetsmart y que quizás influyó en esta compra impulsiva y esta aventura loca es que cada avión tiene un animal diferente, todos corresponden a animales nativos en las aerolíneas low cost y las ultra low cost, entendiendo low cost como bajo costo uno de los fundamentos de la operación es que el avión se utilice el mayor tiempo posible que el avión no descanse, cada avión hace muchas rutas cortas en un mismo día por ejemplo, el avión acá estaba llegando desde Antofagasta y en un ratito nosotros subíamos para ir a La Serena el pasaje ida y vuelta con impuestos incluidos y reserva de asientos me salió 27 mil pesos chilenos, un poquito menos, 40 dólares ida y vuelta de ese entonces lo compré el sábado 9, volé el miércoles 13, por supuesto este vídeo es presentado por mis queridos libros de cinta rota ediciones, mi micro editorial, corte de cinta, los héroes del tiempo, bendita elegancia iris, el sonido de las caracolas y a lo mejor muchos más después, si te gusta lo que hago amarás mis libros y si quieres publicar un libro a lo mejor hasta te puedo editar yo mismo en el caso de que quieras autopublicar algo bueno del área de vuelos nacionales en Santiago es que se pueden ver muchos aviones al pasar como ese A321 de la TAM y para uno que le gustan los buses también es posible ver algunos buses que trabajan en el aeropuerto sin dificultad estos buses blancos generalmente transportan a los pasajeros y los embarques remotos conectando el edificio con los aviones que están lejos, Santiago tiene unos buses los buses chinos con una configuración parecida a Transantiago y unos Cobus 3000 alemanes me parece que solamente he estado en los buses Cobus, todavía no me toca un Quilong, ojalá alguna vez me toque un Quilong por ahí se ve otro avión de la TAM, todavía muchos aviones conservan la pintura antigua de LAND dentro de estos meses espero ir rehaciendo estos vídeos, ponerles narración de voz a los que no lo tienen es bonito poder ver de nuevo estos paseos, también aprovecho de mostrárselos a mi familia de otra manera lo ven mis abuelas, un saludo para ellas, es una forma virtual de pasear en estos momentos de este contexto que estamos viviendo ya era el momento del embarque, nos ordenaban por la ubicación dentro del avión, para embarcar se llevaba la tarjeta de embarque en el celular el proceso de chiquín también era por internet, en las aerolíneas de bajo costo un aspecto esencial es llevar el equipaje acorde con sus medidas si tú te pasas o es más grande que esas medidas, generalmente vas a pagar un monto extra, es así, como este viaje loco era por un rato iba por el día, yo solamente llevaba mi mochila, no tenía ningún otro equipaje conmigo, por dentro el avión tenía unos asientos delgados que ya venían reclinados, es decir, no se mueven para atrás, están ahí estáticos, hablo en pasado, venían reclinados porque la empresa compró unos 100.000 asientos para renovar todos, todos los asientos por otros más livianos o sea, va a ser la misma comodidad, pero la cosa es ahorrar peso y combustible, no es que sea para tener algo más premium desde el avión se veía un A319 de Sky, CCAIC, es nostálgico, ha pasado un año, pero ya todo es distinto esos aviones fueron dados de baja, toda la flota de Sky es nueva, lo alcancé a volar en esos aviones con palmeras ahora toca una de las partes más entretenidas que es el despegue, hay gente que le tiene miedo a los aviones no, no le tengan miedo, no le tengan miedo, lo van a disfrutar mucho, puede que sea una experiencia muy distinta no es la primera vez, pero es disfrutable, y si te duelen los oídos, como les suele pasar a los niños a veces un truco es ir masticando chicle Santiago tenía una capa horrible de smog, no se alcanzaba a ver mucho, salvo por el hecho de dimensionar que Santiago es una ciudad bastante grande poder ver los cerros de la Sierra de Ramón, de la cordillera de Osandes detrás, pero el smog no dejaba ver mucho de la ciudad como para apreciarla mejor, en los reportes de vuelo generalmente las personas no hablan solamente se escribe lo que va sucediendo, se describe la acción, el lugar, etcétera casi todos mis vuelos están registrados de esa manera, pero ahora que estoy subtitulando mis vídeos en varios idiomas me parece mejor intentar hacer esto con mi voz y que le llegue a atojar a todo el mundo aparte de que le da un toque más humano, es mucho más cercano escuchar la voz de alguien, la voz de un amigo si es que me pueden considerar de esa manera si ustedes buscan en YouTube, no, no te salgas del vídeo para eso, después si buscas en YouTube, vuelo Santiago La Serena, verás que casi todos están grabados desde La Serena pero casi no hay vídeos del vuelo desde Santiago al momento de elegir el asiento, por esa razón no sabía de qué lado sentarme un buen tip es que si van a volar, busquen en YouTube algunos vídeos de ese vuelo es muy probable que alguien haya volado ese vuelo antes para que vean desde qué lado tienen vistas más bonitas o le puedan preguntar a la persona en qué parte del avión se sentó el vuelo desde Santiago La Serena es muy corto en la programación dice que es como una hora, pero realmente el avión está en el aire con unos 45 minutos y menos quizás la economía de tiempo es considerable, un bus directo hace el mismo viaje en 6 horas y si vas por Ovalle, te demoras una hora más todavía, quizás más quizás te demoras más en los comentarios del vídeo original, el que no tiene narración con vos me consultaban si el avión me parecía cómodo, puede sonar peyorativo pero nada que ver, es simplemente ser relativamente objetivo estos aviones son micros con alas, piensa en eso un A320B categoría económica tiene 168 asientos y este avión tiene 186 el espacio es más estrecho, los asientos no se reclinan, pero para un vuelo corto me parece bien a mí me gustó la experiencia de JetSmart, aunque obviamente le saqué provecho a las tarifas ultra bajas, yo no vuelo tanto, mis desplazamientos suelen ser por tierra y si vuelo me gusta tener todo, el equipaje en bodega, reservar el asiento en ventana en ese sentido soy como un viajero más tradicional, por eso mi preferencia ha sido más con las otras aerolíneas pero un tema de segmento, del tipo de viajero que yo soy del paisaje, todo este vuelo de ida es una mezcla de ver nubes y cerros pero es difícil ver o apreciar lugares reconocibles mi sentido de orientación también estuvo bastante perdido yo llevaba una guía turística con un mapa para ver si podía identificar pueblos, ciudades a ver qué es lo que estaba viendo abajo, pero no, no en el viaje de vuelta, el paisaje es súper lindo por eso también hay muchas fotos y vídeos de ese viaje en el vuelo casi tuvimos un problema uy uy uy, en algún momento nos dijeron que la serena tenía mucha niebla y podía ser que desviaran el vuelo, fue tragicómico, me daba más risa que miedo porque si lo desviaban, toda la idea del paseo se iba a la basura probablemente no podría volar de vuelta porque yo volaba desde la serena y tendría que tomar un bus a Santiago, llegaría el otro día y lo que es peor no vería el vuelo la serena a Santiago que era el plato principal así que no, no, ojalá que no, afortunadamente todo salió bien, gracias a Dios no nos desviaron y el avión empezó a hacer el descenso, el aterrizaje en la serena lo cierto es que el aeropuerto sí estaba muy cubierto, había bastante niebla algo bonito de los vuelos, al menos como un placer ñoño es poder ver una infinidad de tipos de nubes, yo no sé tanto de meteorología me entusiasma el tema, hace cosas básicas, pero tampoco tengo tantos conocimientos sobre eso y me emociona cuando veo las nubes, cuando veo que el avión las atraviesa cuando se ven las nubes de lluvia, no sé, todo eso es muy lindo muy, muy, muy lindo y siento que también es un placer poder ver esto desde el aire es un privilegio, hace 100 años atrás, 200 años atrás, esto era impensado ahora nosotros lo tenemos como algo cotidiano y yo me puedo dar el lujo de ir y tomar un avión y de vuelta por lesear, pero en esos tiempos no en esos tiempos habría sido literalmente la experiencia de tu vida el descenso acá es notable porque casi no hay visual, todo era nubes, espesas nubes antes de poder vislumbrar el aeropuerto y lo que es el camino al Valle del Elqui corté un poco esta parte, un buen rato estuvimos mirando solamente nubes era una capa que me pareció bastante espesa el aeropuerto en La Serena está en las afueras de la ciudad, camino al Valle del Elqui que es otro atractivo importante, tengo un viaje en micro por el valle lo pueden ver para recorrerlo virtualmente, conocido por sus papayas, por sus viñedos unas vistas astronómicas increíbles, si alguna vez están en La Serena tienen que verlo el aterrizaje como ven fue tranquilo, mi primera vez volando en esta empresa y también en esta ruta Estimados pasajeros, bienvenidos a La Serena hemos aterrizado cuando son las 11 de la mañana con 48 minutos, hora locales no te muevas de tu asiento hasta que el avión se detenga y la soñal de brotar cinturones apague ahora sí puedes usar tus equipos electrónicos sin problemas no olvides llevar tus objetos personales y ten cuidado al abrir los compartimentos superiores ya que objetos pesados pueden caer recuerda visitar nuestra página yelstar.com gracias por volar con nosotros, sí que tengo una excelente día bien pasajeros y jamás ride La Serena La TAM tenía un A321 en esa ocasión, son bonitos esos aviones, son largos desde Punta Arena viajé en uno de esos por otra parte, La Serena estaba bastante nublada, fresca, un poquito fría sé que soy majadero, pero si viajan a la costa en Chile, lleven un abrigo por si acaso nunca está de más, se lo digo por experiencia, usted vaya con un abrigo aunque lo tenga en la mochila, pero vaya con un abrigo algo bacán o genial de La Serena es que bajas en escalera y no por manga este avión tiene una gaviota austral en la cola además está decir también que si quieres ver más viajes en transporte público reportajes, algunos análisis y entrevistas, te invito a que te suscribas trato de publicar cada jueves, a veces publico vídeos adicionales otros días hay de todo tipo de transportes, me gusta todo lo que sea transporte de pasajeros viajo bastante seguido dentro de Chile y trato de ir compartiendo los viajes que me toca hacer en mi vida, es una bitácora, esto es una bitácora de mis experiencias el avión de Jetsmart se portó súper bien, yo como viajaba solo busqué una pasajera para que me ayudara y me tomara una foto, esto es el mapa de vuelo de ida si se fijan el vuelo es todo sobre cerros, el avión de Jetsmart seguía trabajando y volaba hacia Iquique yo por mi parte conocería el aeropuerto de La Serena y también aprovecharía responder una gran pregunta de la humanidad, ¿cómo llego a la ciudad? el aeropuerto es chico pero funcional, no sé cómo sea en verano, lo más probable es que se debe llenar porque viaja mucha gente, en las afueras del aeropuerto hay unos taxis colectivos estacionados yo no los tomé, no hagan como yo, tomenlo, es la mejor opción súper directo, barato, los dejan en el centro yo salí del aeropuerto, pensé que podía tomar micro, no me paró caminé casi un kilómetro para encontrar un paradero y bueno, bajé en micro a La Serena pero el colectivo es mucho más expedito y más fácil tomen el colectivo y no se compliquen, no se calienten la cabeza como yo el tiempo era bastante corto y perdí tiempo buscando cómo tomar micro no alcancé ir a la playa pero sí almorcé un puré de papas con pescado frito caminé un poco por el centro pero no grabé mucho como me imagino que ven este vídeo para saber un poco más de La Serena les dejo un par de ideas turísticas, sí o sí, si vienen tienen que visitar el Valle del Elqui dependiendo de la época verán los viñedos con un color distinto si vienen en verano pueden comprar unas uvas gigantes a precio barato y son exquisitas si vienen con un poco más de presupuesto pueden quedarse una noche en el interior del valle en los pueblos más alejados existen tours astronómicos es uno de los cielos nocturnos más lindos y hermosos que puedes ver en tu vida mi foto no es tan linda pero la foto de la agencia DAGAS les da una idea yo fui al mall, me compré un helado y justo vi el tren con el mineral de hierro del romeral es azaroso ver ese tren, no tiene horarios fijos todo hallazgo es bienvenido cuando era chico mi familia vacacionaba en Coquimbo, entonces a veces en las tardes nos poníamos a ver el tren, era bonito, yo lo dibujaba, le tengo cariño y cuando he estado en La Serena o Coquimbo algunas veces me he dado el tiempo de esperarlo para tomarle una foto o pillarlo esto es un aeropuerto, tomé un colectivo del Valle del Elqui si quieren algo más económico, busquen los colectivos de la antena que llegan al aeropuerto mismo mi avión tenía que llegar desde Iquique yo llegué con bastante tiempo al aeropuerto, hice los trámites para pasar de la sala de embarque y me dispuse a descansar les decía que consideraba esto como un tour aéreo en Chile un tour, un paseo con una agencia de turismo de un día para conocer cualquier zona turística cuesta cerca de 30 mil pesos a veces más, a veces menos, pero es como el precio promedio y que es de hecho más o menos lo que costó el pasaje y di vuelta hay personas que les gusta la aviación y que nunca han volado en su vida para esa gente espero que este vídeo sea una locura digna de emular algún destino que les parezca bonito La Serena es una instancia ideal para eso como ven el aeropuerto tiene vista directa a todos los aviones te puedes tomar una foto con el avión de tu vuelo es cosa de mirarlo desde otra perspectiva pensar fuera de la caja como dicen por ahí en el vídeo ven las maniobras de un A319 de Sky también retirado en este momento ¿han visto un despegue? ¿sí? ¿no? no sé, todas las anteriores no, no pueden ser todas las anteriores veamos uno, veamos este despegue acá vamos bien, ya no con tanto sueño, bien contento este libro es Corte de Cinta, mi primer libro lo llevé a Puro Hacer Bulto y grabarlo para este momento si no lo conocen, en el ojeo pueden ver un poco de qué se trata tiene cuentos, poesías y novelas ambientadas en transporte que es lo que más fascina creo que uno tiene que escribir de lo que la apasiona de eso que te hace especial especial en el sentido de que cada uno tiene sus experiencias sus matices, sus gustos, en el supuesto de que muchas personas vivan lo mismo como este vuelo, todos los pasajeros que nos subimos a este vuelo vivimos lo mismo probablemente todos lo contaríamos distinto y creo que fui el único que lo grabó y lo está contando aquí entonces esa narrativa y esos intereses, esas formas de pensar son parte de nosotros, es nuestra esencia y eso es lo que yo trato de compartir en ese libro y también en los otros libros, por supuesto a mi avión todavía le quedaba como media hora para llegar a La Serena había pasado a Antofagasta pero le quedaba todavía y lo que es la tecnología, pues lo puedo ver ahí justo despejó y veremos otro aterrizaje más andan con suerte, ese es otro A321 de la TAM podría decirse que el A320 es como el avión base es el modelo más común el A319 es una versión corta de ese avión, el de Sky era así y el A321 es una versión extendida de ese avión ese de la TAM tiene 220 asientos pero es largo como es un avión largo y pone cierta presencia se usa en rutas de alta demanda Calama, Concepción, Temuco, Puerto Montt, La Serena bueno, varias ciudades la TAM es la única con ese avión en vuelos chilenos porque Sky y Jetsman usan el A320 hasta ahora, ¿les parece que se han cumplido las expectativas del tour aéreo? ¿les ha gustado este tour para ver aviones y experimentar lo que es volar? ¡Jajaja! ahora tocaba el embarque de nosotros eso sí, yo me quedé a esperar a ver el aterrizaje del avión de Jetsmart su atención por favor Jetsmart anunció el arribo de su vuelo 119 procedente de la ciudad de Iquique la Serena ya tenía algo de sol en el cielo eso me preocupaba, que siguiera nublado afortunadamente no fue así estaba todo bonito, todo resultó bien ese día bueno, ahí se puede ver un poco más en detalle de los asientos, del espacio el avión de la TAM se empezó a mover también iba rumbo a Santiago Jetsmart desde la Serena tiene salidas a Xiquique, Antofagasta, Calama y Santiago eventualmente pueden planear este tour aéreo desde esas ciudades yo, como pude, con el ángulo que podía darme en la cámara y en la ventana traté de grabar un poco del A321 de la TAM en su despegue si ya hasta este momento ustedes creen que ha valido la pena esto que viene ahora les va a sorprender mucho más el despegue desde la Serena es uno de los momentos aéreos más lindos que se pueden experimentar en Chile si ustedes conocen otros despegues bonitos pueden compartirlo en los comentarios lo mismo que si les ha gustado este video lo que han visto, si han descubierto algo nuevo o si son de otro país también comentar en sus países no sé, ideas así ideas locas de viajes que se puedan hacer por el día lo extraordinario del despegue es que es rutinariamente igual o sea, cuando tú estás en el centro de la Serena te quedas a dormir o estás en la playa o estás caminando por el centro es común que escuches estos aviones y veas la trayectoria una y otra y otra vez porque no es que hayan pocos vuelos en el día hay muchos vuelos en el día desde el avión puedes apreciar gran parte de la ciudad de La Serena y Coquimbo vuelas bajo, logras ver el detalle de algunas calles, de algunos sitios urbanos sin embargo, el plato fuerte es la curva el avión tiene que hacer un viaje hacia el sur para ir a Santiago y siempre lo hace en la playa entonces es cosa que tú vayas a la playa como yo he ido muchas veces a la playa en La Serena y vas a ver el avión dando la vuelta siempre y vas a ver un avión y otro avión y otro avión y otro avión yo lo vi muchas veces y me quedaba con la idea debe ser bonita la vista del avión desde ahí y eso fue lo que me motivó a hacer lo que estoy haciendo ahora busqué una excusa para poder ver esa vista llegué a la idea de hacer este vuelo ida y vuelta en el mismo día y ya no sería la persona que ve el avión desde la playa ahora era la persona que veía la playa desde el avión es un cambio de perspectiva impresionante miren la vista y disfruten, disfruten un avión desde el avión en la plaga ahí chiquito se ve el faro de La Serena la playa principal, la avenida del mar todo eso es La Serena y al fondo se ve la cordillera de los Andes una vista privilegiada además de las serenas, se ven tierras blancas y nosotros estamos volando sobre Coquimbo a diferencia del vuelo de ida que es casi recto, acá hay otro viraje más y algo interesante es que por la luz del sol tendremos unas vistas privilegiadas, JetSmart no tiene snack a bordo incluido pero sí puedes comprar algunas cosas, o sea si quieres comer en avión se compra, casi todo valía $1.500 pesos 3 dólares, dentro de las cosas que había más allá del precio me sorprendió que tenían la opción de comer algo caliente, un sándwich de carne mechada, uy qué rico, no lo pedí, me di el tiempo de grabar la carta no sé si se mantenga igual, ha pasado un año, puede que haya cambiado en algo, que hayan otros productos, otros precios, en el menú se vendían accesorios como adaptadores, chips de celular además de mostrar los precios de la reserva de asientos dentro del vuelo, en el caso de que quieras comprar un asiento que esté más adelante, los asientos de atrás como este de mi viaje son los más baratos y reservar el asiento tiene también un costo, todo tiene costo, todo se paga desde arriba se veía la ciudad de Ovalle, donde pasa el río Limari, tengo gente muy querida en Ovalle y sus cercanías y un gran saludo para allá, esa ciudad la he mostrado en un par de viajes como esta zona es seca pero también tiene producción agrícola, se han ido construyendo embalses para poder regar la zona, de ellos el embalse más grande se llama La Paloma entre Ovalle y este embalse, la ciudad más grande que hay entre medio ahí en el valle se llama Sotaki de Snack compré una Coca-Cola y un Super 8 y salió 2000 pesos, que igual es caro debajo de nosotros, la cordillera de la costa lucía imponente y solitaria, no se ven pueblos no se ven caminos, es una zona agreste, algunos cerros tienen colores distintos que los demás eso me pareció muy curioso, no sé por qué ocurre, si ustedes saben pueden ahí comentarlo también en el valle del río Choapa teníamos algo de nubosidad pero se lograba ver el valle y es increíble, es increíble como el río, como un flujo de agua puede llenar de vida las cosas hay una gran diferencia entre el valle y la aridez de los cerros que están pelados un cerro imponente es el cerro Mercedario, puede que me equivoque pero no, yo creo que es el Mercedario el cerro es lindo, el glaciar marca su presencia, ese cerro está en Argentina el país es tan angosto que se pueden ver las montañas que están en territorio argentino y esta vista no me la esperaba pero es otro deleite, algo maravilloso se ve el curso del río Putaendo que nace en la cordillera de los Andes como muchos ríos de Chile nacen en la cordillera este es uno de los ríos que tributa, que desemboca, que deposita sus aguas en el río Concagua y al fondo, muy visible, se aprecia el monte Aconcagua este monte es la montaña más alta de América en territorio argentino y oye, qué belleza, fui por cobre y terminé encontrando oro, no me esperaba eso desde las alturas también fue posible ver la ciudad de San Felipe tuve que ir mirando el plano de muchas ciudades y cuadrar con el mapa de vuelo para ir descubriendo estas cosas antes de terminar, le queda poco del vuelo les dejo la ficha informativa del avión esta aeronave es un Airbus A320 su primer vuelo fue en diciembre de 2017 llegó nuevo a JetSmart con una capacidad de 186 pasajeros este avión se distingue por la gaveta austral que tiene en la cola cada avión tiene un animal distinto esta gaveta es endémica de Chile y Argentina especialmente del sur, en Chile se encuentra desde Isla Mocha a Tierra del Fuego y en Argentina habita en la Patagonia JetSmart en ese momento tenía 7 aviones operando en Chile hoy son 12 aviones operativos en Chile y la empresa tiene operaciones en Argentina con 4 aviones tienen vuelos nacionales, otros internacionales tienen aparte de Chile y Argentina servicios en Perú y Colombia JetSmart pertenece a Indigo Partners es un grupo estadounidense que tiene aerolíneas de bajo costo Frontier Airlines además de acciones en Volaris y Whiz Air cerramos el vuelo y el paseo loco con la llegada del avión a Santiago se ven viñedos en los cerros también otros viñedos cerca de las carreteras el Valle Central de Chile tiene muchos viñedos cerca del aeropuerto también hay viñedos tal como lo vieron en el vuelo de ida si estuvieron prestando atención en la región metropolitana el avión pasa por encima de huertos familiares la zona de Batuco que tienen cosas agrícolas en la zona de Tiltil hay plantaciones de oliva para aceite de oliva y aceitunas mientras aterrizamos me despido anticipadamente espero que hayan disfrutado de este paseo, de esta idea loca como vieron, todo resultó maravilloso o sea, tuve vistas privilegiadas fue un paseo hermoso mi billetera no se desangró no digo que sea una experiencia barata pero no fue tan caro y fue incluso más barato que muchos tours que uno puede tomar por el día para conocer distintas cosas acá en Chile gracias a Dios, todo salió muy bien todo en horario, sin problemas no nos desviaron el vuelo, se despejó a tiempo la serena para poder ver la playa o sea, todo resultó agradecer a Dios por todo agradecerles a ustedes por su sintonía por la buena onda si no se han suscrito ahí denle al botoncito, suscríbase es un gusto tener una comunidad tan buena onda comparta en sus comentarios un abrazo para todos que estén muy bien y muchas bendiciones el avión tuvo desembarque remoto o sea, no desembarcamos por manga estuvimos recorriendo un poco el aeropuerto no quedamos tan lejos, eso sí el avión anduvo por algunas calles internas nos tocó un Cobus 3000 como bus otra vez, otro más y como si al día le hubieran faltado aviones cosa que no fue así porque ya vimos aviones de todas las empresas de vuelo doméstico en Chile a través de este trayecto de bus veremos más aviones o sea, qué bueno que no se han ido todavía porque van a ver muchos aviones básicamente, después de este trayecto en bus vamos a llegar al interior del aeropuerto la gente tenía que ir a buscar su maleta yo iba con mochila no tenía nada de eso así que me fui sin ningún problema y en cuanto a equipajes si tienen dudas sobre las dimensiones de equipajes es mejor que lo veas en la página web de la aerolínea hay veces en que una persona vuela en una ciudad el equipaje que lleva cumple las medidas y no tiene que pagar y en otra ciudad ese mismo equipaje con esas mismas medidas por alguna razón extraña no cumple y le hacen pagar es algo que he leído en comentarios a mí no me pasó porque yo no tenía ningún equipaje pero es cosa de ver comentarios no dejar nada por última hora cualquier cosa que agregues en el aeropuerto ya sea el asiento, una maleta, tarjeta de embarque cualquier cosa, todo es más caro y te lo cobran entonces háganlo todo por internet antes de volar se nos acabó el viaje en el buscobus pero espero que hayan disfrutado de este material adicional y todos los aviones que pudieron ver no todos los días uno ve tantos aviones y andan estos buses especiales finalizo el vídeo con algunas vistas cortas esto es una imagen de nuestro avión estacionado en la loza del aeropuerto esto es el aeropuerto el lugar donde la gente recogen sus maletas y también se ve la pantalla del recinto ahí sale mi vuelo con el nombre JAT51 desde La Serena y esto es la puerta de salida del aeropuerto todos los pasajeros salimos por ahí si sales puedes acceder a la zona de transfer y buses para ir a la ciudad está en el mismo piso, llegar y salir yo después me tomé el bus de centro puerto me fui a mi casa y así concluí este tour aéreo este paseo loco yo llegué a mi casa a tomar 11 pero eso ya no lo grabé llegué a tomar 11 la metí en loca que estén muy bien, cuídense chau 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 que lo hayan disfrutado mucho chau 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 ch